3, 2, 1, acción Buenas personal, soy Lexos y bienvenidos al canal más bailongo, más sabrosón, más guapetón, más fuerte, más hermoso, más gracioso, con mejor risa, mejor humor, mejor tono de voz, mejor tono de risa, mejor cabellera Ya no, que se tierra la tormenta, le xoxi Ve a ver, tranquilidad, y hoy estamos aquí con los mejores amigos de Youtube, aunque faltan unos cuantos, pero tenemos algunos de ellos, que está Arsilex, hola Arsilex, ¿qué tal? ¿cómo estás? Hola, soy el director de esta película ¿De qué? No eres director La película de tu vida, le xoxi ¿Y de qué temática es? Drama, comedia, humor, acción Yo creo que es más comedia, ¿eh, le xoxi? Yo creo que también Y después también tenemos a Ernie, hola, ¿qué tal? ¿cómo estás, heladito? Hola, ¿qué tal? Yo voy a ser el cámara con ojo de helado grabando Vale, hemos de decir, además, que Ernie, a partir de ahora va a subir vídeo diario a su canal, ¿no? Efectivamente, gracias a esta cámara que me he comprado con el código le xoxi Buenísima esta cámara con el código le xoxi Igual que el envoltorio que yo llevo en la escopeta, fijaros como mola Con el código le xoxi que me compré ¿Y tú, Jesús, qué eres? ¡El productor! ¡Madre mía, madre mía, es el productor! ¡La tormenta! Pues no pasa nada ¡El que no hace! ¡Uy, qué muero, qué muero! ¡Que muero con la tormenta! No, mirad, mirad, mirad No me pueden malar con este ritmo, con este baile Y hoy os traigo un prop hunt En un plato de cine Así que, para el prop hunt ¿Qué necesitamos para una película? Pues dinero, ¿vale? Como aquí, teníamos dinero ¡Me mata! ¿Y por qué me mata a mí? Actores como Ernie También Y después necesitamos el otro dinero Que se ha escondido, ¿vale? No, necesitamos una maquinadora ¡Ese es el dinero que falta para terminar la película! ¡Me, Lexos! Exacto, no tenemos presupuesto para acabarlo Una maquilladora, Ernie Una maquilladora, que puede ser Jesús Eran ¡No, Lexos! ¡Sí, dinero! ¡Sí, dinero! ¡Se te ha escondido un recoveco! ¡Uy! ¡Ese dinero! ¡Qué cinti colosón! ¡Ese dinero celebre la victoria de haberse escondido! ¡Ah, sí! A ver dónde lo podemos encontrar, dinero ¡Madre mía! ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido? ¿Está por aquí? ¡Lexos! ¡Si tendrás que hablar con algún productor para que te preste dinero! ¡Ahí está! ¡No, tranquilo! ¡Que yo soy catalán y encuentro dinero donde haga falta, chaval! ¡Uh! ¡Uh! ¡Así que nada! La primera ronda me la voy a quedar yo Y mientras me la quedo Antes quiero dar las gracias a todo el mundo Que ha usado el código Lexos y la tienda de Fortnite Como lo han hecho para comprarse un baile Así que muchísimas gracias a todo el mundo Y ya sabéis, si queréis aparecer el vídeo de mañana Lo único que tenéis que hacer es enviarme Por Instagram, por Twitter o por Discord Vuestras compras con el código Lexos y en la tienda de Fortnite ¿Os estáis escondiendo guapísimos y guapísimas? ¡No! ¡Claro que me estoy escondiendo, vamos! Yo estoy aquí al fresco ¡Al fresco! ¡Claro eres un heladito! ¿Dónde quieres estar si no, Ernie, eh? O una pintura Bueno, bueno, eh, bueno ¿Fresco o congelado, Ernie? Congelado Ah, congelado Como en mi corazón ¡Uy, uy, uy! No me digas eso, Ernie ¿Eh? Ernie, ¿qué pasó con tu corazón? Voy a esconderme en otra cosa ¡Uff! Bueno, uy ¡Para, yo ya me escondío! A ver, ya salgo Escúchame, estoy, estoy viendo a uno que... ¡Madre mía! Me he hecho un lesos y, eh, Anarcile ¡Madre mía, el Jesús, chaval! ¡Flipas! ¡Soy el excesi! A ver, ¿dónde hay un tomate? ¡Flipas el poloín estupendo a los glitches! A ver, ¿dónde hay un tomate rey? Eh, cuidado, cuidado No te quedes encajado ¡Encajado! ¡El tomate rey soy yo! ¿Eh? ¿Cómo que tú lees el tomate rey? Pues porque yo soy un tomate rey Tú estabas buscando a un tomate rey Yo soy el tomate rey A ver, ¿dónde sabes? A ver, Anarcile Si eso es un tomate Es que soy un tomate de Minecraft Era cuadradito Si eso es un tomate Yo soy un chuletón de Minecraft ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Jesús, ¿qué ha pasado? ¿Dónde te has puesto? Ahí va el Jesús Bueno, bueno, bueno ¿Cómo le gusta lo que le encanta a Jesús, chaval? Jesús, lo que le encanta El dinero, el dinero Le encanta el dinero ¡Sí, lo que no lo hay! Uy, ¿cómo le ha salido? ¡Sí, lo ha salido, eh! ¡Sí, verdad! ¡Fue el Ernie! ¡Yo he sorprendido! ¡Muy va! A ver, ¿el Jesús dónde puede estar? Haciendo dinero, dinero, dinero Me encanta el dinero Yo solo digo que te ha hecho todo el lío Y ya no está donde estaba antes, eh ¡Uy, uy, uy! ¿Dónde se habrá salido? Está como muy lejos de ti ya Muy lejos Pero ahora se acercará ¿Sabes por qué? Porque cierra la zona ¡Uy! ¡Que me ha visto el tronco! ¿El tronco, Ernie? ¿Qué ha pasado? ¡Pero ¿Qué ha pasado, tronco? ¡No puedes conmigo! ¡Pero ¿cuánta vida tienes? ¡¿Qué ha pasado, rara?! Bueno, Jesús, estás haciendo un lío Que flipas, chaval A ver, falta el Jesús Mira, Jesús, te encantan los helicópteros, eh Eres una rata ¡Qué ratón, chaval! ¡Te acabas de vender de una manera que flipas, rojo! Pero es muy heavy, eh Eh, yo he dicho una propiedad de Jesús Que le encantan los helicópteros No tiene por qué estar en el helicóptero Encima de la cola En la cola, ¿no? Encima de la cola, convertida en algo De, de tu corazón, Lessossi Pues esa, está más rota, chaval Eso no existe Pues eso, así acabó el helicóptero ¡Trenado! Exacto A ver, a ver Uy Uy, la zona ¡Uy, uy, uy! Muy bien el patito, eh No serás tú un crack del parkour Jesús, Jesús, ¿dónde vas? ¡Uf! Que te hace to'l lío, Lessossi Que te hace to'l lío, eh Me ha hecho to'l lío ¡Cuidado! ¡Ah, se ha cambiado de cosa! No, no, me ha hecho to'l lío completamente, eh ¡Noooo! ¡Si no te había visto! ¡Ah, no te ha visto! ¿El Jorio? ¡No! ¡Eh, Lessossi, ¿de verdad? ¿Qué? ¡No, no, no lo has visto! No, no, que va Sí, que sí, que sí, que te ha visto ¡No, no sé de qué me hablas! ¡No sé de qué me hablas! ¡Cómo le gusta cuál es! No, 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 no No me había visto Ha disparado y me había dicho Bueno, me había explicado ¡Exacto, exacto! Voy a parecer más listo de lo que soy ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, cuál es ¿Cómo le gusta lo que le encanta a Lessossi, también? No sabes lo que le encanta a Lessossi, Lessossi Yo te lo explicaré por la noche ¿Nos respondemos? ¡Sí! ¡Esconderos, chavarillos! Que voy a buscaros y os encontraré a todos Que sois actores, pero no tan buenos como yo ¿Acelex, tú eres actor? Pero no eres director Esto no tienes ni idea de lo que es Porque soy de todo Antes de ser director tenía que ser actor ¿No? No No La verdad es que no, no tiene nada que ver Pero bueno Sí, sí Sí, es la práctica En la práctica está... Pero, Acelex, Acelex Te estás liando tú solo, eh Acelex, tú solito, eh Que os voy a pillar a todos y ya está Me ha visto, me ha visto, me ha visto transformarme ¿Qué, qué, 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 qué Pero, ¿qué traigar? ¿Qué traigar que es, eh? ¿Qué traigar que es? ¿Qué traigar? ¿Qué traigar? ¿Qué traigar? Se me ha abierto la puerta y de repente veo al Jesús ahí Montado arriba, intentando transformarse en algo Digo, pues nada, Jesús, muy bien Bien hecho Bueno, te he hecho todo el lío y lo sabes, eh Sí, lo he hecho el lío, sí ¡Hombre, claro que me ha hecho todo el lío! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Arcelex ¿Eh, eh, qué? Esta noche se sale y lo sabes ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Uhouse! Esta noche no tenia porte barniz O una guito No, 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 no El Cesur está tan Mozart que no sé ¿Qué están haciendo, Ernie? No, no, no Esto, que no he podido Fighting iti affects El Lexus y lo te le visa todo, eh ¿Te le visa? ¡Ernie! ¡Televisa! ¡ERNIE! ¡TELEVISA! ¡TELEVISA! ¡Men moeten! Me cago en día, Ernie ¡Deja de transformarte en cosas! ¡No! de verdad vamos a ver porque me ha visto a mí no estabas transformado en medio ahí porque estás transformado en medio es que no es lógico es que no es nada lógico lo que estás haciendo nada bueno bueno les decís que está moviendo mucho a ver si me encuentran arsilex vale sólo queda el exoci madre mía lo que está moviendo que no podrás conmigo no podrás conmigo no podrás conmigo arsilex no vas a poder no pero bien larga no como tú crack pero pero mira ahora se me pone gorda no te preocupes claro porque te ha visto la cara y ha dicho retiremos los jugadores del campo esconderos yo soy el productor os voy a echar a todos porque eres el productor yo me pongo el primero porque claro el productor tiene dinero ya pero os voy a echar dinero 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 como te gusta dinero espérate espérate que esto lo he conseguido vale yo ya estoy escondido yo no me escondo esto cuando se abre no 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 espera un momento espera un momento no 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 aún no se vale que se me ha bugado una cosa no mires bueno me pongo en la pared no 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 me pongo en la vuelta Ernie me has visto no vale Ernie ¿quieres que te vea? no 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 espera un momento que se me ha bugado bueno esto de dar ventaja al exoci como se nota que es el vídeo del exoci que darle ventaja a ver vale 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 ya está ya me cambio de cosa hay que dejarse venga lesoci estás eh si casi como que casi que te falta la sabana por encima para que estoy liando a unos niveles que ni te lo imaginas Ernie bueno me quedo sin tiempo lesoci Ernie no pasa nada mira Ernie a la de tres cuenta hasta tres cuenta hasta tres una dos y tres ya puedes date la vuelta me he contado ya hasta tres has juntado tu por mi pero hoy te dejamos Ernie a ver a ver a ver ahora te imaginas que lo pido el primero loco ah uii uy uff si claro somos los micro que estamos hablando por ahí como no tenemos a ver Ernie está peor que lo diga pero lo estabas pisando imposible 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 eso dicen todos pero al final después al final todo entra Ernie ah te recuerdo Que por cierto, ayer he de decir una cosa Ayer jesús subió mi foto a instagram y yo la subí viernes Y Ernie también la subió ayer Eh, ayer Bueno, Arsilex es que el alcalde La foto oficial aún no se la ha hecho Claro Bueno, se me está complicando un poquito, pero no pasa nada Os podéis seguir a todos Estoy grabándolo todo Muy bien Es que eres un cámara excelente Lo estará haciendo muy bien, Jesús, de verdad ¿Cuántos pisos tiene esto? Pues 50.000 50.000, Ernie Ernie, Ernie, aléjate de ahí porque es una tontería Sí, de verdad, Ernie Es que no haces nada ahí Tienes que bajar Baja de ahí ¿Qué haces ahí? Vamos a ver, ¿qué haces ahí? Ernie, Ernie ¿Pero por qué estás disparando ahí a todo? Es que de verdad, Ernie Todo lo que sube baja, así que bájate, Ernie Te han pillado, Jesús ¿Has visto? Todo lo que sube baja Una pena, Jesús Hay un poco de la gente A ver, Ernie, a ver si nos encuentras El Ernie se va a morir en 3, 2, 1 ¿Me acaba de pasar una cosa por encima? Sí, sí, sí La tormenta La tormenta es lo que te va a pasar por encima Mira, como ahora En 3, 2, 1, mira Parkour Uy ¿Llega hasta allí, Ernie? Llega hasta allí No, no, no No llego, no llego A ver A ver, Ernie, ¿dónde estaremos, eh? Escúchame, Lexosy Dime El Arsile no se ha movido, eh He tenido una suerte que flipas No se ha movido No, yo sé dónde está No se ha movido desde el principio, Arsile No, no, el Lexosy tampoco, tranquilo Yo sé que me he movido Yo sé que me he movido Yo sé que me he movido ¿Dónde estabas antes? Eres un tryhard Mira, Arsilex Dime Yo te digo que me he movido Porque estoy ahora en una situación Que como se acerque Ernie Y me pilla Ahora se va a mover Dos pasos hacia adelante Mira, me voy a mover, me voy a mover Y me transformo en otra cosa, Ernie En tus narices No, en tu culito Está detrás Madre mía, Arsilex de verdad Es que siempre igual Eres un pesetero Es un canteo, eso Es un canteo que flipas Ernie Ernie ¿D atrás, Ernie? El sonido está detrás, eh Ernie, por detrás, como te gusta A tu derecha Está sonando por aquí algo ¡Apa, en la leche! Se ha movido, se ha movido Mira eso, mira eso, Dios mío Ernie, ¿dónde están? Pero que suena, que no se ve nada Están andando y no se ve nada No me lo creo Sí se ve, Ernie, sí se ve ¡Ah! No me lo creo No me lo creo No me lo creo Que arratas No me lo creo Lo más pequeño del mapa que había siempre ¿Dónde está, Ernie? ¡Uy! ¡Hoy lo pego yo! 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 ¡Déjame mal, Ernie! ¡Es un pene cero! No me lo creo No me lo creo Uy, 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 uy Tiene una tanquilla el Arsile, eh ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver, Arsile, no me lo puedo pillar! ¡Es imposible! ¡Uy, uy, uy! ¿Dónde se ha escondido el Arsilex? ¿Cómo le gusta jugar con los tronquitos para Arsilex? ¿Cómo le gusta lo que me encanta, Ernie? ¿Cómo le gusta lo que me encanta, Ernie? ¡Ernie, déjale! ¡Pero Arsile! ¡Arsilex! ¡Qué hay! ¡Qué hay! ¡Pero qué pesadilla de pibe! ¡Pero si le he quitado 200 y pico de vida y no muere! ¡No! ¡No me lo creo! ¡Qué asco de mago! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Pero es que no sabes lo peor, Jesús! ¡Sí, sí, que lo sé! ¡Sí, que lo sé! ¡Sí, que lo sé! ¡No, no! ¡No sabes lo peor! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿En maquina? ¿Eh? ¿Qué quieres? Espérate, espérate. Mira, te digo una cosa. ¿Qué pasa, Ernie? Te estaba viendo ya, Ernie. ¡Ya, hombre! ¡Porque me había metido un tiro cuando Ernie! ¿No te fastidia? ¡Venga, Ernie! ¡A dormir! ¡Uy! ¡Pues dulces sueños de todo el mundo! Espero que os haya encantado el vídeo. Recordad que tenéis los canales de mis amigos. Tanto los que han aparecido en este vídeo como los otros en la descripción. Y si no estáis suscritos, suscribiros. ¡Hasta mañana! ¡Adiós! 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 ¡LeXπάes, LeXotle, LeXotle, LeXotle! ¡LeX ensuring! ¡Lexared, LeX вещи! ¡Viva, LeXoshi! ¡Lexashi! ¡Viva, LeXoshi! ¡VIVA, LEXOSHI!